Y de regreso en nuestro país. Bueno, pues acá las cosas tampoco están de lo mejor, digamos, en términos ambientales y climáticos. Ayer le reportaba que el Servicio Meteorológico Nacional advertía que el Frente Frío Nº 9 iba a dejar lluvias importantes en el sureste mexicano, en particular en Chiapas, Veracruz y Tabasco. Y así fue. Desde ayer por la tarde se registró una intensa lluvia en esos estados de la República Mexicana, pero Tabasco ha resultado seriamente afectado otra vez. Además, esta mañana prácticamente todo el estado de Tabasco amanece bajo el agua. Toda la ciudad de Villahermosa se fue al agua y si le digo toda, no estoy exagerando, verdaderamente una parte importante. Prácticamente todas las colonias de Villahermosa hoy presentaron algún tipo de encharcamiento, algún tipo de problema. Pero en algunas, de plano, las inundaciones de esta mañana fueron peor incluso que las que se registraron hace tres semanas. Alcanzando en algunos lugares hasta el metro medio de altura. Las constantes lluvias causaron, le digo, inundaciones por lo menos de 10 a 40 centímetros, que son inundaciones importantes en al menos 10 colonias preliminarmente. Porque todavía se está haciendo, bueno, no se puede hacer el conteo de daños en virtud de que la ciudad está inundada, así literalmente inundada. Y además sigue lloviendo, no ha parado de llover en la zona. Los habitantes de Villahermosa, apenas le digo, se recuperaban de las inundaciones de inicio de octubre, que dejó también el frente frío número 4. No fue un huracán, no fue una tormenta tropical, fue un frente frío el número 4. Y hoy otro frente frío, el número 9, ha dejado esta escena de autos semisumergidos, calles, casas inundadas en al menos, ya le digo, de 10 a 15 puntos importantes de la ciudad. La ciudad de Villahermosa, según se informó esta mañana, pero a medida que ha venido transcurriendo este viernes y en virtud de que sigue lloviendo en la zona, pues las afectaciones y las inundaciones se han venido extendiendo por buena parte del estado de Tabasco. Hay municipios que ya, Nacajuca, por ejemplo, está con serias afectaciones, Jalpa de Méndez, Cunduacán, son al menos junto con Villahermosa. Los municipios que por el momento están registrando serias, gravísimas afectaciones, pero gravísimas afectaciones. No estoy de verdad quedándome corto ni exagerando con lo que ha pasado. Ya le digo, hemos estado muy cercanos a lo que sucedió con los encharcamientos y las anegaciones de las semanas pasadas y fueron delicadas, fueron muy graves. El resultado, medio millón de tabasqueños damnificados. Bueno, lo que se ha registrado en las últimas horas en Tabasco nos habla y nos adelanta ya desde ahora de un daño, si no igual, muy cercano a lo que se generó en semanas pasadas. Otra vez a las personas que probablemente ya habían hecho limpieza de sus casas, ya habían levantado algunos muebles, quizá comprado algunos muebles, algunos enseres a partir de recibir recientemente apoyos y que ya los habían vuelto a colocar. Bueno, ayer se les volvieron a mojar. Las imágenes de esta mañana de dos hospitales, la zona de consultas del hospital del ISTE en Villahermosa y del hospital de Pemex nos dan cuenta de verdad de las afectaciones que hoy tuvieron. En las inundaciones pasadas no tuvieron estas instituciones, este tipo de inundaciones, ahora amanecieron bajo el agua. El gobernador Adán Augusto López Hernández se informó esta mañana en su cuenta de redes sociales que en las últimas 14 horas en Tabasco registraron lluvias por más de 350 milímetros. Agregó que el Instituto de Protección Civil está en alerta y apoyando permanentemente, si es que en algo se puede apoyar a una ciudadanía que hoy en la mañana pues vio a su ciudad estrangulada. No había paso prácticamente en ningún lado, estaba todo anegado, coches inundados, casas, avenidas, en fin. ¿Qué problemática la de esta mañana allá en Villahermosa, Tabasco? A lo largo del día pues le estaremos informando en qué va esa situación porque ya le digo la información está en curso, está en proceso porque no ha dejado de llover en Tabasco desde esta mañana. ¡Gracias!